Bueno, buenos días, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles por el acompañamiento que han hecho todo el año, a todos los medios, y decirles que venimos a presentar en una época del año donde se cree que están todos festejando, que hay como un parate de la actividad, y en realidad los narcotraficantes deciden utilizar esos momentos, esas rendijas, para seguir con su actividad narco-criminal. En este caso venimos a presentar dos grandes operativos muy importantes de una enorme cantidad de droga y de dos organizaciones que han sido detectadas, una por la Policía Federal Argentina y otra por la Prefectura Naval Argentina. La operación de la Policía Federal Argentina comenzó ya hace varios meses, lo sigue la doctora Arroyo Salgado, acá está la secretaria del juzgado, y comenzó en el sur, a partir de una entrega bastante pequeña de droga que se logró secuestrar, se hizo toda una investigación de varios meses hasta saber que de Jardín América salía un cargamento importante de droga, se lo siguió más de 1.400 kilómetros hasta que por circunstancias de la misma operación en la zona de Zárate hubo que frenar ese camión que se esperaba llegar hasta el momento de la entrega para saber hacia dónde se repartía, pero frente al riesgo que tenía la operación se decidió hacerlo y se secuestraron casi 3.000 kilos de marihuana que venían envueltos en un sistema particular que son en capas de fenólico que les hicieron un agujero, cuando uno las mira, si después las cámaras se acercan, cuando uno las mira no se da cuenta que adentro es un hueco y pasan disimuladamente como un camión que viene con esos fenólicos a entregarse a cualquier depósito. Ahí adentro, en ese hueco, con una madera que tiene mucho olor, que ya de por sí despide mucho olor, entonces con eso trataban de proteger el olor que podía tener la marihuana sumado a esto que tenía un aceite especial para intentar que no lo pudieran descubrir. Este procedimiento se hizo, como les decía, a partir de una investigación importante que se desprendió de una investigación que comenzó en el sur hace varios meses. Por otro lado, tenemos otro procedimiento que por las circunstancias de la operatividad de la Prefectura Naval Argentina, no está la droga acá y va a quedar en el lugar, pero que también es muy importante y además muy significativa, en el sentido de que era una estancia que había sido, también en Jardín América, los dos, que había sido utilizada como estancia de turismo, hacía ya un año que no se utilizaba como estancia de turismo y la estaban utilizando como una estancia de depósito de droga. Lo más importante de esta operación, que también son 3.000 kilos, es decir, que estamos sumando 6.000 kilos de droga en muy pocos días, una semana realmente importante, empezó la operación de la Prefectura Naval a las 7 de la tarde del día 24. Es decir, cuando estaban todos preparando sus mesas de Navidad, la Prefectura Naval estaba entrando a hacer el allanamiento y encontró ya, por supuesto, esto venía siendo estudiado, seguido, analizado los movimientos que había en ese campo y se quedó, digamos, llevando adelante ese procedimiento hasta las 2 y 40 de la mañana. Es decir, que ese equipo, y es de destacar, de la Prefectura Naval, pasó la noche buena en operaciones, contando la droga que había secuestrado, los presos que había detenido en esa operación. Así que, para nosotros, como Ministerio de Seguridad, para el Gobierno Nacional, que tenemos un objetivo muy claro, que lo hemos dicho y repetido, que queremos una Argentina sin narcotráfico, una Argentina donde las narcoorganizaciones cada vez sientan que les es más difícil traficar, vender, acopiar y distribuir droga en la Argentina. Estamos dando golpes muy fuertes todos los días y esto se nota en la cantidad de operativos que hemos logrado este año, en la cantidad de personas detenidas, que es un 34% más que el año pasado, en la cantidad de drogas secuestradas, que estamos realmente superando ampliamente nuestra propia cifra del 2016. Es decir, que el objetivo que nos planteó el Presidente de la Nación, que es luchar contra el narcotráfico, es algo que lo venimos haciendo y cumpliendo paso a paso, día a día, con todas las fuerzas federales y en muchos casos también con fuerzas provinciales que trabajan a la par. Así que felicitar a ambas fuerzas que han llevado adelante estos procedimientos y decirle a la opinión pública que en Nochebuena, que en los días de Navidad, sepan que están cuidados porque hay mucha gente trabajando para que esta droga no llegue, para que esta droga no se consuma, para que esta droga no genere muerte y violencia como tantas veces hemos visto. Muchas gracias. Gracias.